Música Ay, me muero Muy buenas a todos chicos, chicas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis en el blog? ¿Qué estáis bastante bien? Vamos a comentar el anuncio del capítulo número veinti Veinti Número once de Kabukiz Terlok Que no sé si esto es verdad o no Pero, 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 pero Pero Según he leído Va a tener Veinticuatro capítulos Eh, sé que estáis flipando Solamente estáis flipando Pero yo también estoy flipando A ver, no digo que esté mal ni nada Pero me ha dejado sorprendido Va a tener veinticuatro capítulos O sea, va a tener veinticuatro capítulos Solamente Lo cual, a ver No está mal, pero Me he sorprendido, ¿sabes? O sea, me lo esperaba que ande en doce Y iba a concluir Y decir, ya está Ya casi Y punto Pero no Hay más Wow En fin Coles sabía Que James Porque sabía que estaba ahí Irene Si no sabía el sitio Y después Sherlock no sabe que Si lo sabía Que no puede confiar en Watson En fin Que este quiere USB para ayudarlo A descubrir quién es Ya En fin Corre un montón de cosas Pero que después Al fin de mi capítulo Pues Watson le da ayuda Le da el USB Le da Y vemos si está desesperado El gafita Está desesperado Empieza A amenazarlo y todo Lo que le dé Y nada Al final Dice Muy bien hecho Aparece Watson Y Watson es de Sherlock Y James Y dice Muy bien hecho Watson Y yo flipando A ver Yo y todos Creo Yo no sé por delante Todos Y yo estamos flipando Creo yo No sé A mí me dejó Flipando Para estarme sincera Me dejó flipando En fin Capítulo 11 Jack el destripador Watson es atacado Por un extraño Kyoku Para atraer USB Pero Sherlock Quien lo miró Aparece y ayuda a Watson Una serie de eventos Suspechosos Que ocurrieron Alrededor de Watson fue Una forma De atraer a Jack Comienza el misterioso Rakugo De Sherlock El tema es Limpieza De Jack El destripador Bueno Que es eso Para empezar ¿Quién es esto? Parece Tiene El nombre de James Se parece más a James Aquí estamos viendo A James Y a su papá No me digas Que James Tenía familia Llegamos a James Vigilando Las cámaras Y todo En Esos grafitas Me estáis culpando Algo que había pasado Yo no pienso que sea malo Y aunque claro Yo también apoyo Lo que dijo Algunos comentarios Que ponían A lo mejor Tiene sus motivos Para querer hacer esto No es que No es que sea Simple que Que él sea Jack el destripador O que La Maki Maki era la gordita Ya me acordé O que Maki Sea Jack el destripador Sino que A lo mejor Él quería el dinero Por algún motivo ¿Sabes? Bueno Que vamos a Watson Y a Sherlock En plan De No me creo Ni La mierda De lo que Estás comentando Pero bueno Aquí Sherlock Se le ve en plan De Bueno Su cara ¿Vale? Su cara de siempre Pero en fin Vamos a ver Vale Para empezar Si es lo que Está hablando Convencidísimo Watson está Alucinando Y James Pues Sería Vemos a Lucy Y a Mary Uy Waifu Aunque También Mary Se merece un poquito De Para lo mismo El viejo Está pagando A Un taxista Vamos Me imagino Que estaba buscando Jack ¿Cómo te llamas? ¿Kobayashi? ¿Kobayashi También está investigando Están todos buscando Claire Sí O sea Que Sherlock O sea Que Jack Mató A la familia De James No te puedo Creer A la madre Y Sherlock Está ahí Aparte Del racudo Sherlock Se le ve En plan De Hay golpeado Alguien Le hubiese golpeado A Sherlock Vale Cada vez Este caso Es como en los libros De Sherlock Misterio a full En SPV Me da sospechas ¿Es nuevo O ya lleva su tiempo? No sé Por cierto Están publicando De nuevo aquí Viva Después Se publicaron El 2 Y desaparecieron Hasta el capítulo 9 Que volvieron a aparecer Viva Pero No parece No parece No parece De tiempo Estos PV Por noche A ver Me encanta Porque el misterio Siempre es De esos géneros Que siempre me ha gustado No o sea El misterio En plan tipo Te engañan Quien es el asesino O sea Siempre me ha gustado Ese género Por eso Canata Noastra Ahora no tiene nada Que ver Pero por eso Canata Noastra Que es espacial No me gusta Los temas espaciales No me gustan casi nada Casi nunca me gustan Pero Canata hasta Mete ese tipo De misterio Que vamos Me encanta Y aquí Sherlock Lo está bordando Por ahora Claro es Sherlock Tú dices Bueno Sherlock Tú dices No va Caca ¿No? O sea El pasado Y ya está Pero Está muy bien ambientado Está muy bien la trama Y está muy bien Como está siendo ahora Veremos a ver Qué tal A lo largo De los 12 capítulos Que va a haber Porque este Es el capítulo 11 Falta Supuestamente Pensaba Yo pensaba Que iba a tener 12 capítulos Sí Pensaba que iba a tener 12 Y iba a acabar Pero parece que va a haber más A ver qué tal sale La cosa Así que pues nada más Yo quiero dejarle Hasta la próxima Gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina